En el día de hoy te voy a enseñar a cómo tú puedes descargar e instalar la última versión del emulador MSI App Player Sí, te voy a enseñar a cómo puedes descargar la versión 5 que se encuentra actualmente disponible Así que si tú quieres obtener esta versión que está muy buena, quédate en este video que ya vamos a comenzar Anteriormente hice un tutorial de cómo descargar e instalar la versión 4 del emulador MSI Pero obviamente este emulador se está actualizando constantemente Bueno no, no es tan constante, pero sí trae actualizaciones grandes, en este caso es la versión 5 Así que si tú tienes la versión 4 de este emulador, te recomiendo que lo desinstales Sí, te recomiendo desinstalarlo porque si tú lo actualizas, quizás el emulador te dé problema al momento de probar la versión 5 Así que yo te voy a dejar un tutorial en donde yo te enseño a cómo tú puedes eliminar el emulador BlueStack por completo sin dejar ningún tipo de archivo Ah caray, eso sí me interesa Ese tutorial si tú lo aplicas para el emulador MSI también te puede funcionar Para que cuando nosotros probemos la versión 5 no tengamos ninguna clase de problema Así que te recomiendo que vayas a ver ese tutorial Y si no, comenta de que quieres que haga un tutorial desinstalando el emulador MSI por completo Ahora sí, vamos con el tutorial Lo primero que nosotros vamos a hacer, obviamente es ingresar al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video Cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página Y aquí tú vas a encontrar un post acerca del emulador MSI App Player Y lo más importante, también vas a encontrar los enlaces para que puedas descargar este emulador Como puedes ver, aquí tenemos la versión 4 Si tú quieres probar la versión 4, aquí tú puedes descargarla también Obviamente nosotros vamos a probar la versión 5 Así que tú tienes que ingresar a esta parte Y desde aquí tú vas a poder descargar la última versión del emulador MSI App Player Que sería la versión 5 Y bien gente, una vez que tú ya completaste la descarga Te va a dejar un archivo como el que estás viendo Este archivo es un archivo comprimido Así que nosotros vamos a necesitar de un programa que nos descomprima este tipo de archivo En este caso, el más utilizado sería Windrad Si tú no lo tienes, lo puedes ir a buscar en Google Y si tú no sabes cómo descargarlo o instalarlo También puedes comentar para que yo te traiga un tutorial De cómo descargar e instalar la última versión del Windrad para tu computadora En mi caso ya lo tengo Así que le voy a dar un clic derecho Y le voy a dar en la opción que dice extraer aquí Una vez que se complete la extracción Nos va a dejar un archivo como el que estás viendo aquí Este sería el ejecutable para poder instalar el emulador MSI App Player Así que le vamos a dar doble clic Y se nos va a abrir el asistente de instalación Vamos a esperar hasta que se abra Y como puedes ver, este sería el asistente de instalación Como sabes, el emulador MSI App Player Es un emulador idéntico a BlueStack Ya que la marca de MSI colabora con BlueStack Para que obviamente MSI tenga su propio emulador Así que para poder instalar este emulador Solamente tenemos que darle en el botón que dice instalar ahora Le damos un clic Y aquí va a empezar con la descarga de todos los archivos Que va a necesitar este emulador Para que se pueda instalar en nuestra computadora Si tú tienes algún problema al momento de instalar este emulador Lo que yo te recomiendo es que tú desactives tu antivirus Hasta que este proceso de instalación se termine Ya que a veces los antivirus como que detectan otro sistema Y eso es medio extraño para ellos Y ellos a veces bloquean lo que serían los archivos de instalación Y por ese motivo no se completa la instalación Así que te recomiendo que desactives tu antivirus Si tienes algún tipo de problema al momento de instalar este emulador Una vez que tú ya completas la instalación Obviamente el emulador ya va a iniciar Si por algún motivo a ti se te queda trabado el emulador Lo que yo te recomiendo hacer es lo siguiente Trata de actualizar los drivers de tu computadora Especialmente los drivers de tu tarjeta gráfica O de tus gráficos integrados que tenga tu CPU También trata de desactivar Hyper-V Si tú no sabes de qué es lo que te estoy hablando Aquí te voy a dejar un tutorial En donde yo te enseño a cómo tú puedes desactivar Hyper-V Ya que si tú tienes activada esta opción de Hyper-V Tú no vas a poder iniciar lo que sería el emulador También te recomiendo que tengas activada la virtualización Ya que esta opción es muy importante para cualquier tipo de emulador Si tú no tienes activada esta opción Por más PC Gamer que tú tengas El emulador ni siquiera te va a iniciar Así que te recomiendo que tengas activada la virtualización de tu computadora Para que puedas disfrutar al máximo este emulador Si tú no sabes cómo activar la virtualización También te voy a dejar un tutorial en la descripción de este video Para que lo vayas a ver Y así aprendas a cómo activar la virtualización de tu computadora Y bien gente de seguro te estarás preguntando Qué es lo que trae de nuevo esta versión de MSI App Player 5 Pues déjame decirte que los cambios más notorios que estoy notando en este momento Es obviamente el diseño de la interfaz gráfica que tiene este nuevo emulador Como puedes ver tenemos un diseño de iconos más apegado al estilo de la marca MSI Aquí también te voy a dejar una imagen de la versión 5 y de la versión 4 Para que puedas comparar el diseño de ambas Otra cosa que yo voy a notar al principio al utilizar este emulador Va a ser el rendimiento Pero pues sí, cómo vas a saber el rendimiento si ni siquiera lo has probado Todavía no he probado el emulador a fondo con el Free Fire Pero yo estoy muy seguro de que este emulador MSI está muy optimizado Ya que si tú te das cuenta Las versiones de MSI son versiones optimizadas de BlueStack Si la versión 5.9 de BlueStack ya funcionaba muy bien Obviamente la versión de MSI tiene que funcionar aún mejor Así que según mi lógica Esta versión de MSI debe de funcionar increíblemente en cualquier computadora Y bien gente de seguro tú te estarás preguntando Cómo yo instalo aplicaciones dentro de este emulador Para instalar aplicaciones en el MSI es muy sencillo Incluso tenemos dos formas para hacerlo Tenemos la Google Play como puedes ver aquí se encuentra Si nosotros ingresamos Aquí obviamente nos va a pedir que iniciemos sesión Pero una vez que nosotros ya iniciemos sesión Nosotros ya vamos a poder instalar cualquier tipo de aplicación dentro de este emulador Si a ti no te gusta estar ingresando tu cuenta de Google en emuladores También puedes utilizar este método que se llama instalar APK En esta ventana tú vas a tener que buscar tu archivo APK En este caso yo ya tengo un archivo APK Que en este caso sería el de Free Fire Si tú quieres este APK que está optimizado Lo puedes descargar en la descripción de este video Así que para instalar el APK solamente le damos en abrir Y aquí ya se nos va a empezar a instalar el archivo APK que nosotros tenemos Vamos a esperar un momento Y como puedes ver ya se acabó de instalar Así que gente si ustedes quieren que yo les enseñe a configurar este emulador Lo máximo posible y también el Free Fire No olviden que pueden dejar un comentario Yo ya dejo este tutorial hasta aquí Espero que les haya servido Si te sirvió no olvides que me puedes apoyar dejando un like También te puedes suscribir es totalmente gratis Y bien gente yo ya me despido Espero que estés pasando un excelente día Y también espero verte en el siguiente video de este canal Así que chao gente Chau gente